¿Qué es el mundo de la vida? 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 Sí, sí, claro que existen. Todos los que vemos en este momento, este tiburón sierra que estamos viendo, este pez sierra, muchos más y mucho más extraños podemos encontrar en los abismos marinos. Y yo creo que esta noche podremos ver alguno más, ¿verdad? Por supuesto, pero fíjate, yo cuando me encontré con esta fotografía, sabía que dentro había una historia, pero pensaba evidentemente que esto era un monstruo, un monstruo antediluviano, una figura que parecía el mismísimo Leviatán. Plinio el Viejo decía, hace muchos siglos, que ya estaban catalogadas, esto es interesantísimo, todas las especies marinas. Cerró el cupo, dijo, 176. Se calcula, y eso ven los sabios carsoriano, que puede haber en los abismos, en las aguas, entre 10 y 30 millones de especies desconocidas. Ahí es nada. Carmen, pero la historia de esta foto va mucho más allá, va a lo humano también, a la historia de un buscador, de un buscador de monstruos. Estamos viendo a Michael Held, él era un aventurero. Aparte de otras cosas, buscaba peces gigantes para demostrar que todavía seguían existiendo. Él también buscaba ciudades perdidas, por ejemplo, dedicó mucho tiempo a escribir incluso sobre las aventuras que corría por todas partes del mundo. ¿Multimillonario? La fotografía se hizo multimillonario porque también, además, pues, hacía sus pinitos en la bolsa. Y lo que hacía con ese dinero era hacer expediciones, como esta que es en Panamá. 1923 es cuando capturan este ejemplar de Pet Sierra y deciden hacerse la fotografía. Mide 9 metros y medio y pesa más de 2.500 kilos. 2.500 kilos. Te puedes imaginar la envergadura que este animal tenía y decide, a raíz de que pesca este pez, hacer un libro donde, paso a paso, va contando cómo pesca a estos peces gigantescos. Se llama Batallas con peces gigantes. Es el libro que realiza este aventurero. Además, cuenta historias muy curiosas sobre, pues, algunas civilizaciones que adoraban precisamente a este pez sierra. Por ejemplo, los aztecas. En el Templo Mayor Azteca de México tenemos muchas pinturas donde se muestra al pez sierra y cómo, pues, muchos indios le están adorando. Era como una especie de ídolo. Le llamaban el monstruo de la tierra. Pero también, en gran parte de Asia, este animal es utilizado para exorcismos, para alejar el mal, los malos espíritus, de las casas, de los barcos, de las viviendas. Y a veces, o guardan sus fotografías o incluso esa sierra, los pescadores que logran dar con un ejemplar de estos, pues, las guardan para alejar todo el mal de sus familias, de sus barcos. Hoy en día, además, es un animal que está en peligro de extinción. Bueno, una vieja foto, una historia que antes no conocíamos. Mi idea era vagar, aunque sea rápidamente, por algunas fotografías. Yo sé que Oscar tiene especial predilección por una de esas que hoy podemos pensar, podemos pecar a Oscar pensando que estos son fraudes de Internet, que enseguida se inventa uno cosas, que el Photoshop, que tal, nada más lejos de la verdad, en este caso, de este pez de nombre extraordinario como suspecto. Pues sí, esto es un Regalecus gresne, como tú bien sabes, porque ya has visto otras fotografías que yo he traído de un viaje que hice a Tailandia. Es un pez que puede llegar a medir muchísimo más, o sea, a ser mucho más largo. ¿Hasta cuándo? Pues sí, yo le calculo que fácilmente es 6 o 7 metros. ¿Esto es la serpiente marina de la que tanto nos hablamos? Esto es una serpiente marina, totalmente inofensiva, pero es una serpiente marina. Quiero decir, no un reptil, es un pez, pero lo llamamos serpiente marina por esa afinidad o esa similitud que tiene con los reptiles de ese grupo de las serpientes, pero es un pez. Y tú bien has visto esa foto que traje yo, que es muy interesante, porque ahí se aprecian determinados detalles que nos recuerdan perfectamente a los dragones, estos que sacan los orientales por las calles en sus fiestas, y que van moviendo, ondulándolos. Y es realmente interesante esa relación y esa presencia de ese pez, ese pez todavía más grande que este, que se pescó. Además, para mí eso sí que es un misterio, porque todas las fotografías aparecen que es un pez pescado en Laos, y Laos no tiene mar. O sea, lo que yo deduzco es que una lancha rápida norteamericana que venía desde la desembocadura del Mecón encontró el cadáver de este pez. Lo cargó y lo descargó en Laos, donde tenían una base posiblemente. Y entonces llegó allí de esa manera, pero siempre pone su pez, sale la foto y pone la localidad Laos. O sea, que muchas de estas fotos tienen su leyenda, tienen su historia, que quieres mitificar en ocasiones. La leyenda de la serpiente marina que tanto asustó, la leyenda de los dragones, pero se le podría llamar también pez cristo, ¿no? Sí, porque a veces adopta una postura vertical, tan largo que es, en una forma vertical, y habla en unas aletas y unos barbillones que tiene, que eso también recuerda a los dragones, esos chitos. Si nos fijamos en la portada del libro de Tintín, del loto azul, que se ve un jarrón con un dragón, vemos esos barbillones, y esos barbillones los posee este animal. Y además, en algunos casos, los ojos son de un color verdoso, o dan irisaciones verdosas, que también recuerdan a esos dragones orientales. ¿Y por qué hacemos esto, Oscar Carmen? Porque hoy en día, con internet, ya nadie sabe qué es verdad, qué no es verdad. Muchas de estas fotografías vagan por el ciberespacio, envueltas de leyendas, algunas superan cualquier realidad, y vamos a vivirlas aquí. Tenemos más fotos, y lo que es más importante, de alguna forma, esos animales, algunos de ellos, se van a encarnar esta noche en el plató, en nuestra nave del misterio. La vida con formas tan extrañas que hicieron conjeturar a los viejos marinos, que tenían miedo, por ejemplo, de atravesar el mar tenebroso. Porque allí habitaban los monstruos, monstruos como las sirenas, a veces con un halo romántico, que como al gran Ulises, podían llamar y atraer con su cántico. Pero las sirenas de las que vamos a hablar, tienen otra historia también que contarnos y desvelarnos. Son sirenas fotografiadas, ¿reales o no? Vamos a descubrirlo. Carmen, Oscar, historias de sirenas existen muchísimas, algunas incluso llegan a España, y sobre todo tenemos, hay que decirlo, habilidosas composiciones. La mayoría, vamos, todas las que se conocen las sirenas eran composiciones, las solían hacer con cuerpos, por ejemplo, la sirena de Fiji, que fue una de las más conocidas por Barnum, que era un aventurero también, que empezó a hacer un museo con las cosas más extrañas. Llegó a tener siete de esas sirenas, que eran todo un montaje. Solían ser cabezas de mono, disecadas, que iban unidas a un cuerpo, por ejemplo, de salmón. Esta que tenemos, la de las islas Fiji, decían que estaba capturada en esas aguas, y todo lo contrario, eran totalmente mentiras, pero sí que engañaron a muchísima gente de la época que iba a visitarlas. En España, Iker, decías, tenemos una que además es bastante desconocida. Se llama el Dimoni de Sapobla. Está en Mallorca y, como vemos, también es una representación un tanto extraña, con cola de pescado, con una especie de brazos y también con una gran boca llena de dientes. No se sabe a ciencia cierta de dónde viene o incluso quién la tenía o quién la fabricó. Lo que sí se sabe es que pertenecía al padre de Joan Serra. Joan Serra es quien la llevó allá a este museo de Mallorca, pero no se sabe muy bien quién se la dio, porque en Sapobla había muchas historias, muchas leyendas y tradiciones que contaban que por las noches, sobre todo de luna llena, los pescadores oían extraños ruidos. En una de esas noches llegaron a capturar a ese Dimoni de Sapobla y se lo regalaron al que era el doctor, el doctor Serra. Desde entonces es conservada en ese museo y, bueno, en la zona es muy conocida, pero fuera de Mallorca la verdad es que es un personaje bastante extraño que hemos querido traer a este museo peculiar. Bueno, pues un motivo más para conocer los viejos y entrañables museos de nuestro país, el Dimoni de Sapobla. Y es que, Oscar, da la sensación de que en tiempos pasados el negocio de lo mitológico convertido en realidad fue muy próspero. Pero es que es muy curioso y ha presentado Carmen a un personaje muy interesante, que es Phineas de Barnum. Este señor era un empresario circense norteamericano que hizo mucho dinero y que es el fundador del Museo de Historia Natural de Nueva York. O sea, uno de los personajes que aportó dinero para la creación de ese museo y en parte, la mayor parte de ese dinero, pues era este señor Phineas de Barnum. ¡Qué interesante! Y primero, ¿por qué las sirenas siempre nos han llamado tanto la atención? ¿Por qué han sido un personaje no solo mitológico, sino en el que muchas personas, marinos y demás, creen haber avistado? Tú eres un estudioso serio científico de los mitos de la criptozoología. Las sirenas están siempre ahí, desde el principio de los tiempos. Sí, sí. Y sobre todo, se empieza a hablar, digamos, en el mundo occidental a partir de la descripción de estos animales, que son además llamados científicamente silénidos, los dugongos y los manatíes, y que tienen una particularidad, son mamíferos y tienen mamas. Y entonces cuando los marineros capturaban un animal de estos, lo asociaban con una mujer con cola de pescado. Y de ahí viene la sirena, o la forma de sirena que nosotros conocemos, ¿no? Más vendida, y que son en todas las películas. Óscar, ¿cómo se construyen las sirenas? ¿Se hacían engranajes de diversos cuerpos, utilizando monos, utilizando a veces, en algún caso escandaloso, hasta partes de esqueletos traídos de profanados? O vamos a hablar de profanaciones, de cementerios, se le ponían colas. ¿Qué sabían? Sí, pues utilizaban niños pequeños que podían sacar de tumbas y simplemente les asociaban o les cosían una cola de pescado. Y luego el efecto de la muerte en la cara del niño, pues le daba unos rasgos, porque ya los sacaban en un estado de descomposición avanzado, le daban unos rasgos terroríficos. Claro, nos planteaba una visión terrorífica y esto lo vendían como si fuera una sirena. Y ahora vamos a pasar a ver las criaturas reales, entre comillas. Se van a sorprender, entre ellas una sirena, por cierto, que llevaba un tiempo aquí vagando por nuestra nave del misterio y que hoy va a tener la luz y los focos sobre ella. Pero se van a sentir muchos muy identificados con lo que voy a contar. Yo recuerdo viejas colecciones de cromos donde algo que parecía muy extraño, como si la naturaleza no casase bien en ese momento, era el descubrimiento de animales que se creían completamente extinguidos, hacía millones de años y que de repente, como heraldos de otro tiempo, surgían en mitad de la nada. Ejemplo, el celacanto, el gran ejemplo, Oscar, de que no conocemos todo bien y que lo que creíamos certero, de repente, se pudo romper en un instante cuando un monstruo, entre comillas, de otro tiempo, aparece. Pues yo creo que los zoologos tenemos que estar acostumbrados a que nos ocurra esto. Constantemente nos aparecen animales vivos que podíamos haber considerado extinguidos o muy similares a los extinguidos. Por eso yo creo que no podemos nunca perder esa capacidad de curiosidad y de buscar algo nuevo que siempre vamos a encontrar. Nos queda mucho, mucho por descubrir y mucho, mucho por conocer. Pues se sabe que el celacanto es un pez que vive. Sí, sí, perfecto. Varias especies, además de celacantos, no hay solo una. La primera, claro, cuando se sacó, pues ya se describió, pero posteriormente han salido otras especies de celacantos, emparentados muy estrechamente. Y bueno, pues es un pez absolutamente prehistórico. Prehistórico, que se creía extinguido hace cientos de millones de años y de repente en las costas africanas emergió. Tenemos que tener una cosa muy en cuenta. El mar es un ambiente sumamente estable. O sea, mientras que en tierra hay muchos cambios de temperatura, el mar actúa de una forma mucho más, con menos cambios. Y eso provoca que haya una supervivencia de especies más primitivas o haya más facilidad que esas especies sobrevivan más que en la tierra. Que los cambios ambientales podrían extinguir más fácilmente esas especies. Bueno, fotos que se quedan aquí. Son parte de la historia. Ninguna es un trucaje real. En este caso, la sirena sí, la sirena estaba deformada para el engaño. Pero no todo son fotos auténticas. No crean que aquí se ha manipulado absolutamente nada. Y ahora es momento de que todo esto cobre volumen, tres dimensiones. Vamos a vivirlo aquí en Cuarta Obrería. ¡Suscríbete al canal! Y ahora, de alguna forma, la imaginación hace que la nave del misterio sea el batiscafo del misterio. Descendamos unos cuantos miles de metros y busquemos esa otra vida. Bueno, con algún elemento un tanto bizarro, pero que era propio de hace unos cuantos años. Estos sirenidos transformados por una serie de junturas de esqueletos de diferentes especies y que generaban una situación de terror más o menos como esta, que todavía impresiona. Y ahí tenemos dos especies en su hábitat, por decirlo de alguna forma, los pulpos luminescentes, avisales, y también el pez pelícano. Yo creo, Oscar, que son dos formas arquetípicas, ¿no? O sea, que representan a muchos más animales, pero de la diversidad que hay ahí abajo. Y de que, lo hablábamos hace un momento, si nos metiésemos en uno de esos batiscafos a alta profundidad, podríamos ver con gran presión cómo se nos cruzaban bichos, entre comillas también, como estos, ¿no? Sí, sí, además son verdaderamente algunos monstruosos, ¿no? Es una capacidad de sorpresa la que podemos encontrar al bajar en un batiscafo maravillosa, ¿no? Que a todos nos gusta ver formas diferentes de vida. Y además, en particular los cefalópodos, que son animales realmente atractivos, por una razón. Y es que, digamos que son los más parecidos a nosotros, entre comillas. Tienen un cerebro muy desarrollado, que pueden aprender multitud de cosas, diferenciar formas, salir de un acuario, abrir una puerta, irse a otro cuarto. Desde cosas así, reconocer formas geométricas, y esto es por una razón. Y es porque muchos cefalópodos tienen el ojo muy, muy, muy similar al nuestro. Y estamos separados, evolutivamente, una barbaridad de años. Bueno, siempre nos quedamos sorprendidos con Óscar, ese ojo de tamaño gigantesco en proporción al cuerpo. La historia de ese pulpo abisal, que llegó a ser tan temido, de alguna forma, por su aspecto, que a grandísimas profundidades había subespecies como el vampiroteutis infernalis, vampiro de los infiernos, calamar vampiro de los infiernos. Con esas orejas tipo Dumbo, con las que va planeando por esa noche eterna, él se gira cuando aparece una presa, y se convierte en una especie de bola de pinchos, que vaga por la oscuridad, es que me parece increíble, uno de los ejemplos. Bueno, los tres que aquí estamos, hemos estado en un barco científico, persiguiendo, de alguna forma, a parientes mucho más grandes, al calamar gigante, en las fosas de Carrandi. Bueno, y en esa otra urna, o pecera, simulando el abismo, nos encontramos con una de esas figuras que yo creo que también son arquetípicas, ¿no? Bocas grandes, desproporcionadas, que nos dan un poco de miedo, cuerpos empertiformes, bueno, un monstruo, lo que en el antiguo medievo sería un monstruo, y que sin embargo existe real, y ahí está. Pues fíjate, algunos de estos monstruos, de bocas enormes, no son tan monstruos. Además, en esas profundidades hay muy poquito alimento, y mucho viene de arriba. Y ese alimento en descomposición, materia orgánica en descomposición, que cae de arriba, y utilizan esas bocas grandes para poder recoger mucha materia orgánica de ese alimento que les llega del cielo. Oscar, una cosa que puede llamar mucho la atención en esa especie de constante negrura, es que muchos animales emiten luz, tienen una especie de luces adosadas, una especie de mezcla tecnológica y biológica sorprendente, ¿no?, de alguna forma. Pues sí, se puede utilizar de muchas maneras esa luz, por ejemplo, para un encuentro entre dos individuos del mismo sexo, ¿no?, por ejemplo, reconocerse, reconocerse entre la misma especie. Pero fijaros, también es curioso, si lo veis, que hay especies que tienen ojos. Si hay oscuridad, ¿por qué tienen ojos? Pues para poder alimentarse precisamente de esos animales que tienen luz. Ah, o sea, es una batalla, ¿no?, con bastante violencia, porque ahí puede ser devorado o devorar. En fin, un mundo tan inquietante como la cara del tiburón Mitsikurina, uno de los preferidos de nuestro querido amigo y compañero, el biólogo Fernando González Hiches, me enseñó esta foto por vez primera, poco antes de embarcarnos en aquel viaje. Sí, hay que decirlo, el tiburón duende, mucha gente puede pensar que es un montaje. No, no, es una especie, no hace mucho de escrita, y que es verdaderamente sorprendente. Imaginemos siglo XVI, encontrarnos en el mar con un individuo de estos, ¿qué contaríamos, no? Hemos visto al demonio, hemos visto al leviadán, hemos visto al monstruo del averno, ¿no? Claro, es que es el demonio. Son verdaderamente monstruosos, y a veces esos animales tan monstruosos son verdaderamente inofensivos, ¿no? ¿En este caso también? No, en este caso es un tiburón y... Te voy a hacer una pregunta que no debería hacer, pero que se le hice en su día, se le hicimos a Oscar, con varios buenos amigos, Luis Laria, gente del Museo de Ciencias, del Cepesma, a muchas millas, digo, en España hay muchos tiburones, aunque no se sabe, pero hay muchos tiburones, incluso a veces pasan muy cerca de nuestras cuestas, los temidos tiburones blancos, llenos de mitos, ¿es verdad, no? Sí, sí, totalmente verdad. Además, a mí particularmente, ya lo hemos comentado algunas veces, los tiburones blancos me parecen, si los miramos fijamente a los ojos, los seres más fríos que existen. La mirada más fría del universo es la mirada del tiburón blanco. Ese ojo que no tiene absolutamente ningún sentimiento de candor, es la frialdad absoluta. Y sí, volviendo a lo que me preguntabas, en España hay un montón de especies, entre ellas tiburones blancos. Yo he visto las amuras de los barcos, mordiscos de tiburón blanco que se han sacado en palangres, pero también tenemos que estar tranquilos porque los tiburones son más agresivos, o son agresivos con presas como nosotros en mares más cálidos. Realmente los ataques a tiburones se producen en mares mucho más cálidos que los nuestros. Me quedo un poco tranquilo. Pero la verdad es que, bueno, les gusta. Cuidado con el cambio climático, porque si se nos calientan los mares podemos tener los... Bueno, el Mediterráneo en agosto tampoco es que sea muy frío. Tampoco es muy frío. Carmen, una historia que nos han preguntado muchísimo, hablando de mitos, y aquí tenemos uno de los grandes mitos. Antes Oscar comentaba algo al respecto. Revista que varias veces ha surgido aquí, porque queremos hacer un homenaje casi casi arqueológico. Mundo desconocido, número 3, ni más ni menos, agosto 1976, foto del fraude de los hombres peces. El hombrecito de México dio la vuelta al mundo. La noticia se empezó a hablar de una criatura extraña, y a partir de ahí, la presencia de los garadiábolos. Aquí los tienen. Una historia digna de ser contada, Carmen. Sí, además en los años 70 esa fotografía y otras muy parecidas tienen un gran impacto, tanto visual como para la gente que estaba interesada por los misterios e incluso por los extraterrestres. En 1974, Alfredo García Garamendi dice que ha capturado un bicho semejante a este. Y no solamente eso, dice que estaba en unas cuevas submarinas de Puerto Rico, que le estaba haciendo submarinismo placidamente y de repente se ve atacado por este extraño animal. Dice que con esa cola se engancha a su cuello e intenta estrangularle. Y que él, gracias al cuchillo que todos los buceadores llevan en su pierna, por si acaso son atacados por algún animal, pues que logra matar a ese animal, pero que sería enganchado y que dice que lo saca del agua y lo muestra a la comunidad científica. Ya en 1970 había capturado uno idéntico a este. Monta toda una película, dice que ese primer ejemplar que captura es llevado a la Universidad Central de San Juan, en Puerto Rico, y que allí no saben decirle a qué especie pertenece. Lo meten en un bote de formol, él se lo lleva a su casa y a los pocos días unos extraños hombres que se identifican como gente de la CIA va hasta su domicilio y le requisa el bote. Nunca más vuelve a ver al garadiábolo. Pero la segunda especie lo que hace es llevarla a un taxidermista amigo suyo y lo mete en una pecera. Pues prácticamente como tenemos aquí estas representaciones. Y llama a la prensa, llama a la prensa para que vean el ejemplar que ha capturado y si alguien puede decirle a qué especie pertenece, pues mejor que mejor. Pero empiezan a ocurrir una serie de desgracias en su casa que identifican a este animal con la mala suerte. La mujer dice que desde que ha entrado ese bicho en su casa no hace más que tener accidentes, muertes e incluso incendios. En uno de esos incendios se quema también este especimen. Bueno, además él da declaraciones un tanto extrañas. Dice que igual que nosotros mandamos monos y otros animales al espacio exterior, los extraterrestres lo que hacen es mandarnos estos bicharracos, no sabemos con qué intenciones. Todo esto, claro, se descubre el fraude y realmente lo que son, son rayas manta. Esos animales que vemos preciosos, lo que pasa que recortados e incluso tenían un precio. En los años 70, sobre todo en Indonesia, se llegaban a vender entre 500 y 1000 pesetas de la época. Lo que hacían era cortar el cuerpo, la cola, hacían como si fueran las piernas y esa cola, y luego las extremidades como si fueran unas alas o aletas. Podríamos terminar ahí, como ven amigos de la nave del misterio, mil y una historias, centradas en fotografías, en imágenes, que queríamos que viesen. Una de las más famosas la recogía el llorado Antonio Rivera, los monstruos marinos, una obra, bueno, pues, pionera en su especie en España, La serpiente de mar, de Leserrec, un renacuajo sombrío de 24 metros de largo, se publicó en un sinfín de libros como ejemplo de que la serpiente marina existe, y Oscar Soriano, ¿qué es? Pues es un cardumen de peces, ya sabéis que se mueven todos juntos y adquieren formas que nos pueden recordar en un momento dado a una serpiente o cualquier otra cosa. Y en este caso, pues, hubo la suerte de fotografiarlo con ese aspecto y dio lugar, pues, toda esta leyenda a esas serpientes marinas. Bueno, pues hemos disfrutado mucho vagando entre la leyenda y la realidad. A veces, lo vemos, las formas reales superan a cualquier trucaje. Espero que hayamos aprendido algo, y desde luego, como siempre, ha sido un placer hacer esta investigación. Seguiremos hablando del abismo, de las profundidades más extremas, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 metros, y hay vida. Y vida que realmente parece, bueno, lo es de alguna forma extraterrestre. Oscar Soriano, Vicedirector del Museo de Ciencias, como siempre, gracias por tu labor, gracias por esa labor en el museo, y que aprendemos mucho contigo. Pues muchas gracias, Iker, y ya sabes que para mí siempre es un placer acompañaros.